Hola, a ver, bueno, si falta alguno, luego es bien, que ahora se juntará con nosotros. Os voy a presentar a Juan de Araujo, que es el presidente del Consejo Regulador de Frías y, a su vez, es el propietario del Palacio de Fesimianes de la Cuega. Entonces, ellos han tenido la iniciativa de hacer este panel de añadas, que me parece una idea impresionante, para empezar a dar a conocer a todos nosotros los primeros que el vino blanco, lo que yo os digo siempre en clase, que hay que tomarlo con más años.